Los varones y las mujeres somos los únicos seres vivos que contamos con un don que ninguna otra criatura de la creación cuenta somos los únicos que somos llamados imagen de Dios es un concepto que de pronto no valoramos en toda su expresión no es el varón imagen de Dios ni es la mujer imagen de Dios somos los dos ahora esto que estoy repitiendo que parece inoficioso es importante porque durante una gran parte de la historia del cristianismo se creyó que solo los varones eran imagen de Dios y no las mujeres pero eso lo dice la Biblia en Genesis 1, 26 y 27 Dios dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y luego agrega en el versículo 27 varón y mujer los creó es decir, ambos los hizo a su imagen no es menos imagen de Dios el varón ni es menos imagen de Dios la mujer ¿qué implica eso para el matrimonio? ¿qué implica eso para la pareja? ¿qué tiene que ver con el diseño de Dios? muchísimo cuando Dios nos dice que somos imagen de Dios nos da ciertas características de lo que significa ser imagen de Dios hay una serie de características de la Biblia yo me voy a referir a alguna la Biblia dice que parte de la bendición de Dios significa administrar administrar todo lo creado porque nosotros no somos parte de la creación de esa creación que Dios ha hecho nosotros estamos aparte estamos por sobre de esa creación para administrarla ¿a quién le dio Dios el don de la administración? no se los dio a la mujer ni se los dio al varón se los dio a los dos para que ambos administren la creación de Dios por lo tanto parte de ser la imagen de Dios es asumir una responsabilidad varón y mujer están llamados a ser administradores de la creación de Dios luego dice la Biblia Dios dijo sean prosperados algunas versiones dicen fructificar y algunos entienden que eso significa tener hijos no ese es el concepto el concepto bíblico es prosperar Dios espera que como parte de la imagen de Dios tanto el varón como la mujer prosperen en otras palabras Dios dice yo quiero que les vaya bien son imagen de Dios por lo tanto tienen que ser personas exitosas tiene que irles bien yo quiero que les vaya bien pero ¿para quién es? para el varón y para la mujer lamentablemente como no entendemos eso generalmente en algunas familias se potencia más a los varones que a las mujeres lo que no es correcto la imagen de Dios es para ambos Dios quiere la prosperidad para ambos y finalmente el texto dice que les dijo multiplicar eso significa que Dios quiere que ambos sean padres pareciera paradojal que yo diga ambos sean padres porque en la práctica los varones participan en la concepción de los hijos pero muchos varones se descuidan o no se hacen cargo de la bendición que significa criar a los hijos yo suelo bromear mucho en las conferencias que doy en colegios y universidades cuando se invitan a los padres normalmente uno tiene 80 mujeres 20 varones estuve en un país equi hace poco donde habían 800 mujeres 200 varones más o menos esa proporción es típica los varones se desentienden de su responsabilidad de educar de formar de atender a los hijos hay una gran cantidad que si lo hace una enorme cantidad de varones que cree que atender a los hijos es tarea de mujer y eso no es correcto por lo tanto ser imagen de Dios solo tres características y muchas más en la escritura tiene que ver con administrar Dios quiere que eso participe el varón y la mujer tiene que ver con prosperar Dios quiere la prosperidad para el varón y la mujer y tiene que ver con multiplicarse es decir Dios quiere que ambos participen en el proceso hermoso de ser padres cuando entendemos el concepto imagen de Dios entendemos que Dios nos ha dado características que nos hace distinto a cualquier otro ser vivo nos da dignidad nos da calidad nos pone en una situación totalmente diferente eso significa que el varón y la mujer creados a imagen de Dios están en una categoría diferente a cualquier otro ser vivo a ningún otro ser vivo Dios le dijo prosperar a ningún otro ser vivo Dios le dijo que sea administrador solamente a los seres humanos varón y mujer eso significa que desde la perspectiva divina el varón y la mujer imagen de Dios cada uno de nosotros está llamado para una misión especial si transmitiéramos esta dignidad a nuestros hijos distinta sería la experiencia de muchas personas somos creados a imagen de Dios de Dios de Dios Gracias por ver el video.